Buenos días. ¿Cómo ha sido el reencuentro con Juanma después de desear y back? Alegre, normal y profesional. Nunca habíamos dejado de tener relación de otro tipo, aunque no fuese profesional. Y agradable, claro. Oye, si una persona después... Chicos, voy a hacer otra película, ¿queréis trabajar conmigo? Encima la escribe para nosotros, contar su ilusión. ¿Qué vas a decir? Buen encuentro, buen encuentro. Me han recordado vuestros personajes un poco a Mortadelo y Filemón. Sí, lo dice mucha gente, sí. ¿Cómo habéis trabajado vosotros los personajes? Contadme un poco. Bueno, pues lo primero hicimos varios días de lectura de guión, con el dire, se hace siempre, pero en este caso, cuando es comedia interesa saber para ver en qué tono nos vamos a desenvolver, por qué esta cosa me rechina más o qué quieres escribir con esto, en fin, para llegar a un punto en común donde le dimos un peinadito a todo, un repaso a todo, hasta que, bueno, tuvimos claro, yo creo que en esos dos o tres días por dónde íbamos cada uno. El personaje mío, el que me toca a mí, es un patán, al que le toca ser jefe, pero es un patán, el tío menos capacitado ni legitimado, va a llevar ningún tipo de sociedad hacia adelante, y él ahora te explicará su personaje. Sí, mientras tú te abrochas. Sí, me abrocha que se me sabe, se me ve el pajarito. Y son unos tíos que pretenden ser la tienda de espía y se autodenominan unos grandes investigadores, unos grandes, y son bastante patéticos y los utilizan para la misión radical. Sí que tiene todo ese lenguaje de cómic y elemental de dos chapuceros intentando sacar adelante una misión que podrían, a veces, las misiones de la tía. Una película muy divertida y políticamente incorrecta. ¿Cómo le sentarán a los borbones esta parodia? Pero vamos a ver, todavía estamos con esa. Tuvimos el rey más campechano, a mí me gustaba más el padre que el hijo. Todo el mundo, media España está muy encantada el hijo, la otra media España nos gustaba el padre, que mataba osos, borrachos, que mataba elefantes, que son seres peligrosos, salvajes. Entonces yo me sentía más seguro con aquel, con este que va de guay. Yo no quiero un rey para que sea guay, yo quiero un rey que mate al caballo, como la baraja. Pero bueno, yo soy un poco antiguo y este seguramente está más contento con este rey que trabaja. Los reyes no están para trabajar, los reyes están para follar, son estas señoras, hacer guerras y ganarlas. Yo no estoy contento con ningún rey porque soy bastante republicano. Soy un republicano no hostil, la verdad que no es un príncipe, un rey difícil de tener, pero soy republicano. La familia real está muy por encima, no es una institución seria, de estas tonterías. Y entonces, y concretamente, Juan Carlos siempre fue un hombre más campechano y en su vida estoy convencido de que estuvo con gente más zumbada, más escatológica, más golfa y más tal que todo lo que pueda ser. Porque el mundo es como es y está en manos de señores como Chávez y hay que decirle, ¿cómo coño? Pues por qué, si en una cumbre te encuentras con cosas así, ¿qué le va a sorprender esto? Nada, dirán, pues sí, estos chavales van bastante acertados. Ya, esto, me acabo de decirle. No tienes razón. ¿Qué coño? Es así. ¿Tú te crees que se puede ser papa y gaucho y gustar a la gente? Pues sí, pues está claro. ¿Tú crees que se puede llevar un país como Gracia? Pues sí, ahí está. ¿Se puede llevar el mundo como se lleva? Pues sí, pues ahí está el mundo girando cada día, cada 24 horas. Es maquina, se está muy bien. Me estoy lanzando, me excita mucho ese tipo de preguntas. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y a triunfar con el regítalo. Gracias. 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 Gracias.